Muy buena gente, esta es la continuación del vídeo de las novedades que tenemos en este día, yo me olvidé cuál era, 14 de julio en Black Desert. En este vídeo vamos a estar viendo los eventos que tenemos, las novedades de la tienda de perlas y en particular hoy que tenemos un código, vamos a estar viéndolo también. El código se los compartí anoche por las redes y acá lo tienen disponible, es un value pack por 15 días. Este código se lo voy a dejar en la descripción, el lugar para canjearlo también y sepan que no es necesario que sean DSA, este es un código que dio Perlabis a nivel global, así que si juegas en NA, en Europa, en Taiwán, en Rusia, vas a poder canjearlo igual. Acaban de poner un código hace nada por el lanzamiento de la Dungeon que va a salir globalmente para todos los servidores el día 21 de julio, ya se sabía que iba a ser esta fecha, si no pasa ninguna tragedia va a salir para NA Europa, sea... Sudamérica, todos los servidores que no lo tengan, salvo Corea que es el único que lo tuvo desde antes de la gala, ¿no? Así que ahí está el código, lamentablemente yo lo probé para SA y no funciona, teniendo en cuenta que es un código global que anda en otras regiones también, no solo en NA Europa. No es ninguna sorpresa que no ande, así que ojalá nos incluyan con estos códigos alguna vez. Vamos a ver ahora los eventos que tenemos en esta semana. En primer lugar, la delegación de Papu recorrió un largo camino hasta Belia. ¿Qué demonios es este evento? Del 14 al 28 vamos a tener la posibilidad de obtener matando monstruos, recolectando, pescando, gema, farón, furón. Y antes de pasar a este evento les quiero contar que el de la semana pasada, que estuvimos esperando todo el puto día, lo cambiaron y no empezó la semana pasada, ni empieza hoy, va a empezar mañana. Así que las recompensas estas que vimos la semana pasada las cambiaron, para que me arranquen ahora. Y la cantidad también la cambiaron, porque esto está en azul y la verdad yo creo que no era así. Acá estoy viendo esto y fíjense que era 5-2-1-1, y ahora es 6-3-1-1, y en los casos de los fines de semana es 12-3-3-3. Así que, bueno, será un equivalente ahí para compensar la semana que nos chorearon, pero nada, va a ser a partir de mañana, sépanlo. Ahora sí, volviendo a este evento que les iba a mencionar, vamos a ver para qué es esta gema, ¿no? Nosotros podemos ir con el NPC, que bueno, está al lado del Market en Belia, y bueno, vamos a poder intercambiar estas gemas por... Bueno, acá tenemos las posibilidades. Una gema por una cron, 10 gemas por 30 polvitos, 5 por 15 y 1 por 3, así que los polvitos siempre igual. También tenemos una misión semanal, en la cual vamos a poder intercambiar 10 gemas por 250 polvitos, o sea, 50 cafras por semana. Esto lo tenés que hacer siempre, no hay forma de que si vos jugás un poco el juego, no consigas 10 de esto por semana, así que no te cuelgues en hacerla, porque es una misión que vas a poder hacer 3 veces. Si es hasta el 28, vas a poder hacerla esta semana, se resetea el lunes 19, y después la hacés acá y se resetea el lunes 26, y tenés tiempo hasta el 28, así que 3 semanas, un total de 150 cafras, bastante bien. Tenemos un evento de Lifeskill también, relacionado al cuarto aniversario de Black Desert SA, así que esta parte es exclusiva para SA. Del 14 al 28 de Julio vamos a tener la posibilidad de reclamar estas cosas que te dan, bueno, el 50% extra de experiencia de vida, y además, durante 24 horas por estas dos semanas, tenemos 50% más de experiencia de vida para las profesiones, la cual no está afectada es comercio, así que todas las demás sí. Tenemos la extensión de un evento de la semana pasada, que está relacionado al cuarto aniversario de Black Desert, así que les repito, este evento es solo para SA, y es que la probabilidad de drop de 50% que incrementaron, ahora va a ser por 24 horas, no es que va a ser de tal hora a tal hora, ni nada, todo el día, todos los días. Acá podemos ver que son las 9 de la mañana y está activo. Así que bueno, esto está muy copado y va a durar hasta el 21, nos queda una semana más. Vuelve el trupé dorado, evento global, que por eliminar monstruos, durante este periodo que es desde hoy hasta el 21, una semanita, tenemos la probabilidad de obtener moneda de oro de Diablillo. ¿Qué podemos hacer con esto? Venderlo por 10.000 en un NPC, lo cual es un meme tremendo, o la otra opción que tenemos es intercambiarlas, ahora vamos a ver. Durante el periodo del evento también, por conectarnos 60 minutos, vamos a recibir moneda de trupé dorado, así que esto me voy a asegurar que esté... Yo la estoy buscando acá, gente, y qué quieren que les diga, en medio de todo mi quilombo no la encuentro. Así que, que empieza hoy, que tiene que tener una hora, las pelotas, no estoy viendo que me lo hayan dado, así que no sé qué pasa con los eventos, si se olvidan de ponerlo, qué mierda. Pero bueno, lo que nos dicen, en teoría, es que tenemos que recibir dos de estos por día. Tenemos un NPC que se llama Tapu, no lo digan dos veces, que va a spawnear en todas estas ciudades, ¿no? Este sujeto, con cara de buen pibe. Con este tipo, nosotros vamos a aceptar una misión, y nos va a tocar alguna de estas al azar, que nos pide. Entregarle 10 troncos, 10 piedras ásperas, o 10 malezas. Como recompensa nos va a dar dos monedas. Esto lo podemos hacer una vez por día. Además de estas misiones, tenemos otras que podemos hacer una vez por día. En particular hay una que nos pide 10 monedas de diablillo. Le entregamos esto y nos da dos monedas más. Así que, vos te podés farmear el primer día 100 monedas de esta, por decirte algo. No sé cuánto caerán, no recuerdo, este evento ya estuvo, pero no me acuerdo. Y podés sacar durante 10 días entregándole esto, ¿no? Y la otra misión que podemos hacer por dos monedas es la de entregar un sello rojo. Que te dan por simplemente jugar el campo de batalla rojo. Así que con todo esto, vos vas a poder conseguir monedas, ¿no? Ahora pasemos a la parte interesante. ¿Qué carajo hago con estas monedas? Tenemos la posibilidad de intercambiar todas estas cosas, ¿no? 10 monedas por 20 cron. 20 monedas por 20 cafras. 30 monedas por un consejo de 50. Me gusta esa. Y después tenemos 40 monedas por una caja de jacatu de combate o de vida. Yo, sin duda, voy a ir por esto. ¿Cuántas podemos sacar por día? Por día vamos a poder sacar dos como recompensa. Después tenemos la diaria que nos da otros dos. Una de estas tres nos va a tocar, así que tenemos cuatro. Y después tenemos seis y ocho haciendo las diarias. Así que vamos a sacar ocho por día. ¿Ocho por ocho? ¿Quién sabe la respuesta? Levante la mano. ¡Juanpi! Sí, 64. Muy bien. Lamentablemente no hay una recompensa para esas cuatro que podemos sacar extra porque no hay nada que puedas intercambiar por una. Pero bueno, podés intercambiar dos consejos de 50 o un consejo de 50, 20 cafras y 20 cron. El día de hoy se supone que terminaba el evento de las llaves que íbamos a poder conseguir, por ejemplo, grindeando. Que las íbamos a poder intercambiar en un cofre por estas cosas de manera random. Bueno, no termina hoy, termina el 21. Así que vamos a poder conseguir monedas, vamos a poder conseguir las gemas y también estas llaves coloridas como drop. Y además tenemos drop incrementado, así que vamos a poder sacar un montón de todas estas cosas de evento. Vamos a ver ahora qué tenemos de nuevo en la tienda de perlas este día. En primer lugar, si nosotros venimos a la parte de lealtades, tenemos estas dos que son las de la semana pasada y una nueva que dura hasta el 28 que dice pergamino de luna vieja. Así que esto lo vamos a poder reclamar de manera semanal. Se resetea los lunes y nos da 3 pergas de drop y un perga de luna vieja, de este que te da 50% extra. Así que más ofertas por el cuarto aniversario. Caja de vestimenta premium 2 más 2, no hay mucho que decir. Te compras 2 skins premium, te vienen 4. Lo mismo con esta oferta de clásica. Después tenemos paquete de mi armario, que vale una banda, 3.000, 3 perlas. Pero bueno, ahorras un 35%. ¿Qué te viene con esto? 6 skins y 10 gritos. Para cronear a pleno. Y después tenés también la posibilidad de elegir una de estas cosas. 150 cron o 40 gritos o un consejo de 50 o dos consejos de 30. Cualquiera de estas tres está bastante bien, sobre todo las dos últimas. Una sola nos deja elegir. Aniversario 90 días de aventura. Ahorras un 35% en el caso de comprar un paquete de valor de 90 días. Y te viene también con, bueno, cama silve y luna vieja, el que quieras, por 90 días. Para que valga el descuento es justamente con esto, contándolo. Además te da 15 pergas de drop, 5 pergas de incremento maestría y 5 de estos de luna vieja que podemos comprar una vez por semana. Paquete materiales de encantamiento. Uno y dos. El primero, 40% de descuento en 100 memorias. Te viene con 100 croncitas, 30 recuerdos, 40 y 50 fallos y 10 gritos. Y el segundo, ahorras también un 40% y te viene, bueno, el doble de todo. Cuesta el doble prácticamente, así que no hay mucho que decir. Los consejos son de 50 y 60, vienen 20 gritos. Después, ¿qué más tenemos? Paquete de valor de 30 días. Un descuento en este de acá. 20% en un paquete de valor una vez por familia, un extra. Tenemos 20% de descuento en la categoría de montura. Después también en decoración interior un 40%. Palpitando las mansiones que en teoría salían en la semana esta, porque dijeron el 16 en la gala. Así que espero que no empecemos a colgar con la fecha que vino en la gala y ya, sea o no esperado eso, salga la semana que viene, ¿no? Pero bueno, después también tenemos categoría de accesorios. Acá, vestimenta, accesorios, 40%. Paquete de vida de camasilve, 10% descuento en, bueno, camasilve de 15 días, te viene con 10 pergas de drop. Lo mismo con el de luna vieja, acá, un descuento de 10%, te viene con libro de combate por 7 días, 5 bendecidos y 5 pergas de drop. Paquete de carrera, que lo podemos encontrar acá en montura, 20% descuento. Te ahorras un poquito en el caso de comprar 5 cupones, también te viene con cupón de entrenamiento total de montura. Un frasquito de carrera interminable, 10 facturas de esta de evento para intercambiar por lo que están viendo ahí, caballos y eso. Un perga de montura de 10 horas para entrenar y, bueno, 10 frutas de la que vos quieras de esta, elección tuya. 30% descuento en el cupón de intercambio de vestimenta. Te viene con 3 garras en caso de que quieras hacer el tema ese del cristalcito y la skin. Y después tenemos, bueno, la opción justamente de elegir una de estas para usar con las garras. Esencia del espíritu negro, compras una y te llevas dos para extraer cristales. Y el día de hoy el descuento le toca a la Valkiria en la skin que se llama Dante, 20%. Y bueno, esos son los eventos y las novedades de la tienda de perlas que tenemos el día de hoy. Recuerden hacerle el aguante con su me gusta al video si les sirvió, si les gustó, que eso no cuesta nada y ayuda un montón. Suscribirse, seguirme en las redes, seguirme en Trovo que mañana vuelven los streams. Les mando un saludo y hasta la próxima.